¡Si super preciazos quieres! ¡Venir a Merco debes! Pistec del 0 del 7 a 98.99 el kilo cada uno. Filete de pollo en sí a 47.99 el kilo. Molida pulpa de res 90.10 a 84.99 el kilo. Y papa blanca a 15.99 el kilo. Vigencia al 12 de abril. ¡Por eso! ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco! Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803. ¡Gracias!